Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Hospital Provincial del Guasco Ablemos de Salud. Hoy para conversar con la matrona encargada del programa de infecciones de transmisión sexual. del Policlínico de Ginecología, quien nos quiere comentar acerca de una interesante actividad que van a realizar a fin de mes, en el mes de agosto, el 31 de agosto, porque este mes se celebra el Día de la Matrona, Noemí Ferrada. ¿Qué tal, Noemí? Bienvenida, hablemos de salud. Conversamos acerca de esta actividad que van a realizar a fin de mes. Hola, Carlos. Sí, quería aprovechar la instancia de contarles de que este mes es un mes especial para nosotros, donde se ve reflejada toda la labor nuestra que realizamos como matrona y queremos en esta oportunidad estar presentes en un tema que ha sido la contingencia, hablar un poco de VIH, del acceso a la toma de muestra del examen. ¿Y quiénes somos? Somos matronas que trabajamos en atención secundaria y queremos acercarnos a la comunidad el día 31, en la Plaza de Armas, a las 10 y media de la mañana, contarle a la gente qué es el VIH, qué es SIDA, hoy en día, de qué realidad tenemos presente en nuestra región y mostrarles el acceso que hay para que cualquier persona pueda tomarse el examen. En el lugar, incluso de la Plaza de Armas, vamos a estar tomando examen y también en el hospital, cómo lo tomamos y a qué hora pueden acceder a la toma de muestras. Uno cuando habla de VIH, desconoce lo que significa la sigla ITS, Infección de Transmisión Sexual. En el hospital hay un programa del cual usted está encargada, coméntenos cómo se trabaja con este programa. Sí, efectivamente cuando nosotros hablamos de VIH, hablamos de un tema que es mucho más conocido en la comunidad, donde los medios, la televisión le ha dado importancia, pero nos olvidamos un poco del ITS. El ITS es Infección de Transmisión Sexual. Y contarles también a las personas de que no estamos exentos de infección de transmisión sexual, que nuestra región tiene un alto índice de sífilis, que ni tiene un alto número de gonorrea, de pacientes que se están controlando y que es un tema que está ahí, que quizás no lo hemos conversado mucho, pero que hay que trabajar mucho en la prevención, hay que trabajar en los jóvenes, en la responsabilidad de sus conductas sexuales. El punto importante es que esta actividad que se va a realizar a fin de mes, el 31 de agosto, busca prevenir y educar a la comunidad. Exactamente, busca prevenir, pero queremos acercarnos a la comunidad, queremos que esta fecha, esta celebración sea algo diferente y que la gente sepa de que estamos más al acceso, que estamos más cercanos de lo que se piensa y de que es importante estar educado y para poder tomar las medidas de prevención que son necesarias. Si alguien quiere realizarse el examen en el hospital, si ese día a lo mejor no va a estar acá en Vallenar, no va a estar en la plaza y quiere hacerlo en el hospital, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir? Cualquier persona que quiera realizarse el examen podría asistir al hospital, de lunes a jueves, de las 14.30 a las 16 horas, nosotros realizamos exámenes de VIH, el examen es gratuito, lo único que tiene que hacer la persona es presentarse con su carnet de identidad y tener las ganas de realizarlo y se le hace en el momento, en ese horario. ¿Dónde tiene que dirigirse? Al policlínico de ginecología. Noemí, el mensaje final para la comunidad, para celebrar junto a ustedes este día de la matrimonía y también a la vez prevenir lo que son las inspecciones de transmisión sexual. Sí, queremos invitarlos que se acerquen, que vamos a estar en la plaza, como decía, el 31 a las 10 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde. Queremos tener una comunidad más educada, queremos que la gente asuma la responsabilidad y los riesgos que significan no cuidarse, no prevenir y que celebren con nosotros de esta manera, cerca para que podamos ser una ayuda a la comunidad en todo sentido. Perfecto, gracias, Noemí, por estar acá en Hablemos de Salud y, por supuesto, usted dejó el invitado para esta actividad que se va a realizar el 31 de agosto acá en la plaza de nuestra comuna, en Vallenar y también seguir invitándola a que siga participando de Hablemos de Salud, este programa que es organizado por el Hospital Provincial del Huesco.